Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles la temperatura que oscilará entre los 13 y 29 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia ligera hasta del 40% y una racha de viento en dirección al noreste de 21 kilómetros por hora. El Marqués. Por la mañana se prevé una temperatura variable entre los 15 a los 27 grados centígrados, con probables lluvias y desarrollo de tormenta eléctrica. San Juan del Río. Mínima de 15, máxima 28 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 50% y un pronóstico de tormenta eléctrica. Jalpan de Serra. La temperatura oscilará entre los 21 y 33 grados centígrados, con un 40% de probabilidad de lluvia ligera, con viento débil en dirección hacia el noreste de 11 kilómetros por hora. Para las próximas horas. Este jueves. Mínima de 14, máxima 28 grados. Se espera una probabilidad de lluvia con un 60% de posibilidades de tormenta y viento con fuerza en dirección al noreste de 20 kilómetros por hora. Viernes. Por la mañana se espera una mínima de 15, una máxima de 28 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 60% y posible tormenta con viento con fuerza en dirección al noreste de 20 kilómetros por hora. Y para el sábado, una mañana con mínima de 14 grados y una máxima de 28 por la tarde, con probables lluvias y tormenta eléctrica sobre territorio queretano.